Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate. Cefar PLA. Cefar Riego. Ahora sí, en Mundo Agro, parte final del programa, nos asomamos a estos temas que también son de interés, por supuesto, para seguir atentamente toda la información. Repasamos este asunto que es realmente importante en el marco del cierre del año 2016. Bueno, Luis Picat, se había anunciado desde el Ministerio de Agroindustria de la Nación una ayuda, una suerte de subsidio para la compra de alimentos de pequeños productores porcinos, que beneficiaba fundamentalmente productores de Córdoba. Desde la rural de Jesús María y como productor porcino, ¿cómo ven esta medida? Bueno, yo la veo bastante poco factible de tener éxito, porque ya se probó esa metodología de subsidiar con alimentos a pequeños productores. De hecho, ha habido varios programas en el anterior gobierno. Y yendo en reflexión, si durante 10 años estuvimos con un maíz y una soja subsidiada, y ese productor chico no salió a flote porque la verdad que esa metodología no funciona y de hecho se lo hizo saber a los funcionarios correspondientes. Y yo creo que la medida más importante en ese sentido es tratar de darles herramientas técnicas y la posibilidad de juntarse entre productores para que a través ya sea del asociativismo o del cooperativismo se pueda lograr eficiencia productiva. Acá tenemos que lograr eficiencia, si no, ya sea el chico o el grande, desaparece. Y creo que está ahí a donde tiene que intervenir el Estado, dándole herramientas técnicas, herramientas contables, y a enseñarles a producir eficiente. Creo que con el asintencialismo y con poner entremedio al municipio para que identifique los productores y que sea el ámbito para repartir alimentos, estamos hablando básicamente de punteros, de punteros políticos, y eso ya lo vivimos y no lo queremos de esa forma. Al productor con punteros políticos no se le ayuda. Cuando usted habla de asociativismo, está haciendo referencia a quienes vendrían a ser los beneficiarios de esta medida, que son pequeños productores, tienen hasta 25 madres. Hoy los analistas dicen que un productor porcino que tiene 25 madres no puede subsistir. Yo creo que con la asociativismo subsiste. De hecho, tenemos claro ejemplo a Procer en un cativo, un modelo de éxito, donde pequeños productores han logrado duplicar o triplicar la cantidad de lechones producidos por año. Lo que pasa es que tiene que estar el Estado acompañando. Y bueno, de la rural nosotros tenemos dos ejemplos hoy. Te diría tres para este nuevo año. Uno es el productor porcino, que son 11 productores que estamos ayudando a que se junten, que se asocien. Otro es el productor de batata y otro es el productor de bits. Son todos pequeños productores de 10, 12 hectáreas, de 20, de 10 madres. Donde el INTA, la rural, los diferentes organismos tienen que intervenir y enseñarles al productor a producir y a comercializar. Pero bueno, volvemos a las viejas prácticas que no sirven esto de que ve pan para hoy, hambre para mañana. Y me extraña de este nuevo gobierno donde tenemos que pensar diferente, tenemos que pensar en ser eficientes. Y bueno, espero que con estos comentarios revean la medida y veamos otra forma de enseñarle al productor de todo ámbito, no solamente el porcino, a que el asociativismo es una muy buena herramienta para no desaparecer. Ahora, vos pensás que sosteniendo esta ayuda para pequeños productores, los pequeños productores van a seguir siendo pequeños productores, y el gobierno va a seguir con estas medidas que no hacen más que práctica de asistencialismo o práctica política. Bueno, si sigue esta forma, por supuesto que, te decía recién, ya tuvimos 10 años de esta forma de subsidiar el maíz y la soja durante 10 años. Si el productor, quien sea, porcino, el tambo, el quien sea, no ha logrado tener una mayor escala bajo ese esquema, es porque algo no está funcionando. Lo que no funciona no es que se le dé el alimento gratis, lo que no funciona son las técnicas de la forma que produce cada productor. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar. Y bueno, para todo ámbito, yo creo que subsidiar es, digamos, una forma de deprimir a quien los recibe, ya sea en el ámbito productivo o en el ámbito de asalariados. Así que, bueno, esperemos que... Yo he mantenido ya conversaciones con el gobierno nacional, y entiendo que esa medida la están reviendo y, de alguna forma, modificando para que la asistencia sea a través de una asistencia técnica y no temporal a través de alimentos. Y espero que esto no se transforme nuevamente, como te decía, en poner un esquema de punteros políticos a través de los municipios amigos. Y bueno, es lo que, por lo menos, quiero recalcar desde esta institución. ¡Pau! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que estés! ¡Qué raro! La verdad me tendría que ir al banco. Ok. Me tendría que ir al banco si no fuese por home banking. Traje facturas. Adherite a home banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. Con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerda usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Mundo Agro. 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 Gracias.